¿Qué le pasó a Sabine Musier en la Casa de los Famosos? Aunque la Casa de los Famosos México apenas dio inicio a la segunda temporada el domingo pasado, Sabine Musier no la está pasando nada bien dentro del reality. Estar dentro de la Casa de los Famosos México es todo un reto para los participantes que permanecen lejos de su hogar, su familia y no tienen contacto con el exterior por varias semanas. A solo dos días del comienzo del reality, Sabine Musier ya está teniendo dificultades en el show, pero en este caso no es por extrañar la vida fuera del programa, sino porque su salud no está nada bien. El día de ayer Sabine Musier se convirtió en la primer líder de la Casa de los Famosos, aunque debería estar disfrutando de esta ventaja que tendrá sobre sus compañeros en las votaciones. Ella fue captada por unas cámaras muy de caída, sin energía y con malestar. La actriz de telenovelas tuvo un duro comienzo dentro de la Casa de los Famosos México y por eso tanto sus compañeros como los fans mostraron su preocupación por el estado de salud de Sabine Musier. El día de ayer, mientras las celebridades del reality se encontraban en la sala, vimos a Sabine Musier bastante de caída y Jean-Luc Berman le mostró su apoyo. La periodista estuvo a su lado, le subió la espalda y hasta le permitió recostarse sobre sus piernas para que estuviera un poco más cómoda. La actriz dijo que se sentía muy mal y otros de los participantes se acercaron a escuchar lo que estaba pasando. Sabine Musier dijo que estaba muy débil, tenía escalofríos y muchas ganas de vomitar. Ella presentía que estaba dando fiebre porque incluso la piel le dolía. Además de todo lo anterior, tenía la presión baja y su malestar era obvio, aunque no se sabe con certeza que tiene Sabine. Las teorías de los fans ven, la Casa de los Famosos ven que podría ser una infección estomacal hasta COVID, pero todavía no se da el informe oficial, porque ya anunciaron que le dio salmonella. Pero bueno, debido a lo mal que se siente Sabine Musier, muchos admiradores esperan que ella pueda salir brevemente del programa para que se atienda por un médico. Además, su estado de salud hace que ella no esté tan activa dentro de la Casa de los Famosos y al no aparecer tanto en cámaras, muchos se preguntan si podría haber salido brevemente, pero la realidad es que hasta ahora no ha habido ningún cambio. Tal como te contamos, todavía no se da a conocer que le pasó exactamente a la actriz Sabine Musier, pero debido a sus síntomas es muy probable que su enfermedad esté afectando su salud. Sus admiradores esperan que se recupere pronto y pueda continuar en la Casa de los Famosos, pero si ella sale del reality, para poder atenderse, podría haber otros ajustes en el show durante los próximos días. Ya creo que se encontró un poco mejor y se encontró bastante bien durante la fiesta temática de Deadpool y Wolverine, pero pues bueno, vamos a ver cómo avanza poco a poco Sabine Musier, que se enfermó. Supongo yo que en el hotel, porque muchos de los famosos tenían problemas, malestares, varios malestares del estómago, seguramente comían algo en el hotel que les hizo daño. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.